Este es Siloé, Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero. Este aguacero hoy un túnel 5 de diciembre superó al del jueves 1 de diciembre. Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero. Estamos en la cascada de Siloé que le dio origen al nombre de Siloé. Todo ese caudal de agua está más crecida que la vez pasada. Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero. Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Un poquito. ¿Un poquito? Un poco. Ah, bueno. Quebrada de agua luz. En el medio de este aguacero, este Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero. Sigue tronando y el cable sigue suspendido allá entre la estación Presa de Mayo y la estación Lleras Canarias. Lunes 5 de diciembre de 2016, este Siloé y Fundación Nueva Luz para el Mundo entero, en la quebrada de agua rusa. Sí, como le cae el agua a esa casa. Sí, como le cae el agua a esa casa.